¿Qué ha sido la gestión de nuestro gobernador Alfredo Cornejo? La alegría, la confianza y la responsabilidad de seguir gobernando esta provincia con el equipo que lo venía haciendo con Cornejo y continuarlo con Rodolfo Suárez. Esto da un ánimo especial al radicalismo y a cambiemos de acá del departamento, ¿no? Por supuesto, nosotros vemos que elección tras elección la gente distingue las gestiones y bueno, acá en San Rafael creo que también nos ha acompañado con la buena gestión provincial. El gobernador Cornejo ha hecho mucho hincapié y le ha dado mucho impulso a las obras en el sur mendocino, con lo cual para nosotros es muy importante esta ratificación del pueblo de San Rafael también. Muchas gracias a usted. Hoy nos tocó a nosotros festejar la provincia de Mendoza festejado, el sur festeja y creo que es un voto de confianza, una calificación a una gestión que está terminando, que es la de Alfredo Cornejo. Y la esperanza puesta en una que se va a iniciar, que es la de Rodi Suárez. La de Rodi Suárez y Mario Abed, que van a continuar con la política y la gestión trazada por nuestro gobernador Alfredo Cornejo. Agradecer a la comunidad por votarnos, por volver a elegir el orden, la buena gestión y a todo el equipo que nos ayudó, todo el equipo con el que trabajamos, a los fiscales y a todas las personas que de una u otra forma cumplieron un rol fundamental en estas elecciones. Fuerza nos da un reconocimiento y es como te repito, es un reconocimiento a la buena gestión, al orden y a un muy buen candidato que es Rodolfo Suárez. Bueno, contento porque la ciudadanía de Mendoza y también la de San Rafael han ratificado el rumbo. Bueno, este gobierno de Alfredo Cornejo ha sido ratificado con la continuidad de Rodolfo Suárez. Bueno, ahora hay que reflexionar, después de cada elección hay que reflexionar, hacer un análisis. Bueno, la gente ha votado por una gestión que ha sido realmente muy ordenada y que ha ponderado la obra pública y una buena administración. Entonces, creo que eso hay que ponerlo en valor y lo bueno es que se ve una política de mediano y largo plazo en este tipo de gestiones. Hay que destacar esto y bueno, estoy seguro que el gobierno de Rodolfo Suárez va a ser aún mejor que el de Alfredo, que le tocó una tarea muy difícil, que fue ordenar el Estado.